¡Honduras! ¡Bendecida! ¡Feliz inicio de semana en este hermoso lunes que nos regala el Señor! Les saluda Regina Zavala, como siempre aquí en Palabra Viva. Y en esta tarde, mis hermanos, les presento al predicador de hoy, nuestro hermano Maynor Amaya. ¿Qué tal, Maynor? Yo les bendiga, hermanos. Un gusto poder estar con ustedes una vez más, ¿verdad? Aquí, pues, contentos con el Señor de poder estar, pues, sirviéndole de esta manera. Un saludo, hermana Regina. Muchas gracias. Y así es. ¡Qué alegría, qué bendición poder estarle sirviendo a nuestro Señor a través de este espacio, su espacio en meditación! Y usted, mi hermano, que ya está conectado a través de Facebook, no olvide que usted siempre puede compartir ese enlace, ya sea en su muro, ya sea en el muro de alguna persona, de algún amigo. Igual, si usted está en casa, hay que llamar a toda la familia para que disfruten de este momento, de esta Palabra Viva de hoy, lunes. Así que, mis hermanos, sabiendo que ya estamos todos juntos, vamos a comenzar orando. Vamos a dar inicio a esta hermosa Palabra Viva, invocando la presencia del Espíritu Santo y agradeciendo a nuestro Señor por este nuevo día. Por eso, en una actitud orante, con nuestros ojitos cerrados, vamos a decir, Ven, Espíritu Santo, ven, acompáñanos en esta hermosa tarde. Ven, acompáñanos en esta semana a la que damos inicio. Ven, Espíritu Santo, que sin ti no somos nada. Sé tú el agua en la sequía. Sé tú, Espíritu Santo, el calor en momentos de frío. Ven, Espíritu Santo, para que abras nuestros oídos, para que abras nuestra mente y corazón. Y esta Palabra Viva entre. Y esta Palabra Viva cale en cada uno de nosotros. Hoy también, Padre Eterno, nos acercamos a ti, agradeciéndote por el don de la vida, porque hoy nos permites estar reunidos en torno a tu amor y tu gracia. Hoy nos permites, Señor, estar junto a ti, poder disfrutar de nuestra familia, poder disfrutar, Señor, de un nuevo sol, poder disfrutar de cada una de las cosas que tú nos das, de cada una de las bendiciones. Hoy especialmente te damos las gracias por tu Hijo, por tu servidor, Maino, quien hoy se ha preparado para proclamar tu nombre, para proclamar tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque tú le has elegido y tú le haces tu instrumento. Así que, Dios Eterno, nos quedamos contigo, alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos con Maino. Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde maravillosa. Gracias a Dios, pues, estamos con ustedes una vez más. Vamos a hablar en esta tarde de un tema muy hermoso. Se llama Escuchar para prosperar. Y mire qué maravilloso, qué bonito esto, el aprender a escuchar para prosperar. En este tiempo que estamos viviendo, donde la incertidumbre y la búsqueda de dirección de cómo enfrentar este problema, está en la orden del día. Y es aquí donde tenemos la oportunidad de poder acercarnos al trono de gracia y de sabiduría que es el Señor para poder pedir dirección. Cuenta una anécdota. Una vez habían tres jóvenes en una montaña, se perdieron, ¿verdad? Y estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta en un árbol. Pero el problema era que esa fruta no les ajustaba a los tres. Pero mire qué bonito esto. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios, al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de ellos y les habló y les preguntó a cada uno, ¿verdad?, qué era lo que querían que él hiciera para solucionar el problema. Entonces vino el primero y le respondió, haz que aparezca más comida en el bosque. Pero vino Dios y le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas se realizara mágicamente. Entonces le dijo el segundo, haz que la fruta crezca para que sea suficiente para todos. Entonces Dios le dijo que no era sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y vino el tercer joven y le dijo, Señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esa fruta alcance para todos. Y el Señor le respondió, has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Y aquí hay unos puntos muy maravillosos que poder meditar. Lo primero es que ante la situación, ante el problema, los jóvenes tomaron la mejor decisión. Y la mejor decisión era consultar a Dios, poner las cosas en las manos de Dios. Y lo segundo, muy importante, que aprendieron a escuchar a Dios. Dios les dio la oportunidad de poder solicitar, verdad, cada uno, verdad, su versión, pero al final solamente uno dio con el exacto, verdad. Y eso es lo bueno, porque Dios nos da la oportunidad de poder tener una interrelación. No es un monólogo el que nosotros hacemos con el Señor, sino que Él también nos da la oportunidad de poder aprender a escucharlo, poder disponernos a Él, conectarnos, verdad, poder estar cerca de Él y sobre todo aprender a escucharle. Y aprender a escuchar a Dios, verdad, inicia por prepararnos para ello. Y el Salmo 1 nos habla al respecto, de hecho, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita en su ley día y noche. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que Él hace le resulta. No sucede así con los impíos, que son como la paja que lleva el viento. No se mantendrá en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué maravilloso es esto? Porque mire, nosotros realmente para poder escuchar a Dios tenemos que descargarnos de todo nuestro ser, de todos nuestros prejuicios, de todas las cosas que traemos, de todas las cosas que ofenden a Dios. Realmente cuando usted se encuentra con un amigo y quiere escucharlo realmente, y es algo muy importante, toda su atención está puesta en Él. Y hoy en día, ¿verdad? Para poder escuchar a Dios tenemos que volcarnos a Él. ¿Volcarnos en qué? En una conversión permanente para poder aprender a disminuir nosotros para que Él pueda crecer y podamos aprender en nuestros tiempos de oración no solamente a pedirle, ayúdame, hazlo tú, Señor, o mira cómo me resuelve tal o cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente nuestra oración va en una oración de petición al Señor. Poco es el agradecimiento, pero más poco es, fíjese también, el poder dejar tiempos especiales para aprender a escuchar a Dios. Y esto nos decía el Salmo, medita su ley de día y de noche. O sea, es algo que nosotros vamos aprendiendo poco a poco en la medida que vamos a meditar, ¿verdad? En su ley de día y de noche, en la medida que oramos, en la medida que leemos la palabra de Dios, en la medida que nos vamos acercando a Él. Y cuando lo hacemos así, nos dice el mismo Salmo, es como el árbol plantado junto al río, mire qué bonito esto, que da fruto a su tiempo y que tiene su follaje siempre verde. Porque aquel árbol que está cerca, ¿verdad?, de ese río se alimenta de esas aguas y puede crecer y su follaje va a estar verde. Y mientras ese río esté fluyendo, Él va a estar consumiendo esa agua y su follaje siempre va a estar verde. Entonces es muy importante el aprender a escuchar porque cuando nos acercamos a Dios, y aprendemos a escucharle, hermanos queridos, estamos acercándonos al trono de gracia, al trono de sabiduría. Y le voy a decir, jamás nos va a ir mal, porque estamos asesorándonos del Rey de Reyes y del Señor del Señor. Y en la medida que nosotros nos vamos acercando a Él, y lo decimos en el Padre Nuestro, fíjese, venga, y lo dice San Mateo 6, capítulo 6, versículo 10, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mire qué hermoso esto, aprender a escuchar a Dios y a meditar en Él nos hace fuertes en Él y nos hace también aprender a reconocer las cosas que vienen bien, ¿verdad?, aquellas que hemos pedido y el Señor nos las responde, que sentimos alegría y gozo en nuestra vida cuando eso sucede, pero también aprendemos a que su voluntad sea de nosotros. Y cuando hemos pedido cosas y no se nos han dado, tenemos que saber aprender la voluntad de Dios, aprender a someternos a esa voluntad, porque lo estamos meditando de día y de noche, algunas cosas que nosotros humanamente creemos que deben de ser para nosotros, Dios nos dice que no, y probablemente nos va a dar cosas mucho mejores que esas, porque no es la voluntad de Él. Entonces, en la medida que lo vamos escuchando, vamos aprendiendo a hacer su voluntad, a esperar en su voluntad, lo que Dios quiere para nosotros. Y comienzan, en esa medida de cercanía con Dios, aprender a escucharlo, aprender a meditar con Él, comenzamos a prosperar en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en las relaciones, en la cercanía con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es como cuando usted tiene un problema, por ejemplo, en su trabajo. Usted siempre busca a alguien que sepa más que usted, y viene y va y pregunta, y se asesora con Él para que le ayude a solucionar el problema. Y realmente usted confía en esa persona, porque sabe que le puede ayudar a resolver su problema. Y si usted sigue todos los pasos que esa persona le da, muy probablemente usted lo va a resolver. Así es Dios con nosotros, nos acercamos a Él para poder dejarnos que Él nos asesore, que Él haga su voluntad en nosotros, que Él nos diga qué hacer. Y en la medida que nosotros nos acercamos, vamos encontrando frutos, y vamos prosperando en nuestra familia, en la relación con nuestra familia. Vamos prosperando en la relación, en el trabajo, y vamos prosperando y creciendo en nuestro trabajo, en el negocio, si usted lo tiene, en las relaciones con las personas que tenemos alrededor, y también vamos prosperando en la cercanía con Dios. Mire qué hermosa esta palabra, San Lucas 11, 28. Jesús replicó, felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. En otros textos dice, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la meditan, y la ponen en práctica. Qué maravilloso es esto, porque realmente usted nunca va a estar equivocado si usted se aferra al Señor, si usted aprende a escucharlo, y todas las cosas que usted haga van a prosperar. Mire qué hermosa está otra palabra, Proverbio 16, 20. El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. Feliz el que confía en Yahvé. Y vale la pena volverlo a repetir. El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. Feliz el que confía en Yahvé. El que reflexiona en todas las cosas que va haciendo. El que va reflexionando y preguntándole al Señor qué hacer. El que se va dejando asesorar por el Señor, ¿verdad? Va a tener éxito. El saber escuchar a Dios es sinónimo de tener éxito, de poder prosperar en todas las cosas que usted se ponga. Feliz el que confía en el Señor. En medio de este problema, de esta pandemia y de las cosas que a usted le pueden estar pasando, es disponernos al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos en esto? ¿Verdad? Señor, yo renuncio a mi comodidad tal vez en este momento. Yo renuncio, Señor, a mi situación en este momento. Yo me pongo en tus manos para que tú me digas qué hacer, Señor, porque no sé qué hacer. Y en la medida que usted se acerque, Dios le va a hablar a través de la palabra, a través de la oración, a través de una persona. Le va a hablar a través de la naturaleza, de mil y un formas, a través de un video, ¿verdad? Y usted va a sentir ese apoyo de Dios, porque está poniéndole en sus manos lo que hicieron estas tres personas perdidas en la montaña. Estaban perdidos en la montaña. Y le preguntaron a Dios qué era lo que necesitaban para poder salir de esa situación. Y Dios les contesta, porque si bien es cierto, Dios está siempre con su oído atento para todo aquel que le se lo pide. Y mire qué maravilloso este otro texto bíblico, Apocalipsis 3.20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Qué maravilloso es esto, mis queridos hermanos, porque él está en todo momento tocando a la puerta, pero es su decisión y la mía el poder escucharle en primera instancia, porque solamente aquel que escucha se va a dar cuenta que él está tocando. Y cuando usted le escucha y abre la puerta de su vida, de su corazón, él entra y entra para estar con usted y usted con él. Es muy maravilloso esto. Ante las situaciones que estamos pasando, debemos de aprender a escuchar, a escuchar a Dios, porque cuando escuchamos a Dios, las cosas nos van a ir bien. Todo inicia, mi querido hermano, por invitar a Dios, ¿verdad? Y cuando usted invita a Dios a su casa, Dios lo mueve a una conversión en su vida. Dios lo mueve a hacer cambios en su vida, ¿verdad? Y en esa conversión aprendemos nosotros a escucharle y a confiar nuestros proyectos, a confiar nuestra vida, a confiar todo lo que vamos a hacer a su voluntad, sabiendo que aquellas cosas que se nos conceden fueron voluntad de Dios y aquellas cosas que no se nos concedió, no fueron voluntad de Dios, pero cosas mejores pueden venir aún ahí, ¿verdad? Entonces aprendemos a hacer su voluntad y es aquí donde prosperamos, porque estamos asesorados y dirigidos por Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida y usted quiere mejorar, quiere prosperar en su vida, le invitamos en este día maravilloso que usted aprenda a escuchar, aprenda a llevar esa voz de Dios. En su oración guarde silencio, después de su oración guarde silencio y pídale al Señor que le hable, le va a traer un recuerdo, le va a traer una voz, le va a traer algo especial, pero Dios que es nuestro asesor, que es nuestra fuente de vida, que es nuestra fuente de sabiduría, estará ahí para escucharle y para saber dirigirle, porque el camino del justo, oiga bien qué bonito decía el Salmo, estará siempre, será como un árbol plantado, junto al río, que estará con su fruto siempre verde. Yo le invito en este momento a que usted pueda cerrar sus ojos y vamos a orarle al Señor en un momento y a pedir pues esa gracia y esa sabiduría. Señor bendito, en esta tarde nos disponemos cada uno en tu presencia, Señor. Queremos rogarte, Señor bendito, que abras las puertas de nuestro corazón y que nos ayudes, Señor, a poder en medio del silencio aprender a escuchar tu voz, en medio del ruido, Señor, aprender a escuchar tu voz, en medio de la naturaleza, Señor, a poder escuchar tu voz, en medio de la familia, a escuchar tu voz. Nuestro corazón está necesitado, Señor, de esa palabra tuya, Señor, que nos hable, de esa palabra tuya que nos dirija. Ayúdanos a poder esperar en tu voluntad, a confiar, Señor, en el plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Toma a nuestros hermanos que en estos momentos, Señor, estamos pasando dificultades y ayúdanos que en medio de esa dificultad, como esas tres personas, llegar a ti, Señor, para orar, llegar a ti, Señor, para preguntarte qué es lo que tú quieres, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti porque sabemos que tú eres, Señor bendito, nuestra fuerza, tú eres nuestro amparo, tú eres, Señor bendito, el que nos da dirección en medio de las situaciones. Eres tú, Señor bendito, el que quiere lo mejor para tus hijos. Y aquí estamos, Señor, a tu disposición, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor amado, para ti, Señor, esperando y expectante a todas las cosas, Señor, que tú quieras darnos. Ayúdanos en todas las áreas que en estos momentos necesitamos, Señor, bendito, prosperar tanto en nuestra familia, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la forma, en la parte económica, Señor. Ayúdanos a poder asesorarnos por ti porque sabemos, Señor bendito, que confiando, esperando en ti, tú nos llevarás a un mejor término. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que hoy nos escuchan y por esta palabra maravillosa, Señor, que tú quieres darnos a cada uno. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús que vivireina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermosa palabra. Nos quedamos con esas palabras claves, mis hermanos, escuchar para prosperar. Y también escuchamos que nuestro hermano Maynor insistió constantemente en decir, dejemos que el Señor sea quien nos asesore, quien nos guíe, que sea Él que dicte la pauta. Y ahí todos nosotros podemos reflexionar desde diferentes realidades. ¿Cuántos hermanos están saliendo a la calle sin la protección correcta, por ejemplo? Pero hoy el Señor dice, escuchen, escuchen mi consejo. Hay que hacer, hay que usar la protección correcta, hay que seguir las medidas de bioseguridad. Que hay, por ejemplo, de aquellos que lideran, que son jefes, y no están escuchando la palabra del Señor. Nos están dejando asesorar por el que es más sabio. Así que mi hermano Maynor, muchas, muchas gracias por compartir este espacio con cada uno de nosotros, por esta hermosa palabra viva con la que nos ha deleitado en esta hermosa tarde del Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios, estamos para servirles, hermanos. Así es. Y pues, es hora de despedirnos. No sin antes recordarle, mis hermanos, que siempre pueden sintonizar palabra viva aquí en su espacio en meditación todos los días a las 4 y 30 de la tarde. Recordemos también que su Yapa Medios nos ofrece diferentes alternativas, canales, el canal de televisión, la radio, y también sus plataformas digitales para que ustedes no se pierdan de ninguna de sus programas o transmisiones. y ya dicho esto e invitarlos a que mañana no se pierdan la siguiente palabra viva, vamos a saludar a nuestra mamá María y le vamos a dar gracias a ella también porque ella también está en esa asesoría constante, ¿verdad? Ella también puede soplar a nuestro oído al momento de oración un buen consejo, una línea de pensamiento y puede ella también ayudarnos a ser cada día cada día más agradable a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a decir a una sola voz Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De esta forma mi hermano Maynor Amaya Regina Zavala se despiden de ustedes. Hasta la próxima.